Música Damas y caballeros buenos días. Bienvenidos a mi canal de Youtube. Mi nombre es Sandra Suárez creadora de la página web saludivelleza.com Hoy me gustaría compartir contigo, cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides es un tumor maligno que crece en el interior de la glándula tiroides. Esta glándula tiene una forma similar a la de una mariposa y se localiza en el cuello, sobre la tráquea. Se encarga de regular el metabolismo del cuerpo, producir proteínas y ajustar la sensibilidad del organismo a otras hormonas. La incidencia de esta neoplasia es baja, mayor en el sexo femenino, y se incrementa con la edad y en aquellos individuos con antecedentes de radioterapia en la zona cervical. En general, la mayoría de los cánceres de tiroides suelen tener una evolución benigna, ya que el diagnóstico suele ser temprano. No obstante, es un tipo de cáncer que puede volver a aparecer pasados unos años. Síntomas del cáncer de tiroides. Algunos de los síntomas que nos pueden avisar de su presencia son La aparición de una protuberancia en el cuello Dolor frecuente en el cuello o en los oídos Tener dificultades para tragar Tener problemas para respirar con normalidad o sufrir asma constantemente La voz se vuelve ronca Padecer una tos que no se relaciona con haber cogido frío ni catarros Muchas personas no notan ningún síntoma y es el médico el que descubre el tumor en un análisis rutinario La mayoría de los cánceres de tiroides son diferenciados Las células de estos cánceres se parecen mucho al tejido normal de la tiroides cuando se observan al microscopio Estos cánceres se originan de las células foliculares tiroideas y se describen a continuación Cáncer papilar Aproximadamente 8 de cada 10 cánceres de tiroides son cánceres papilares Conocidos también como carcinomas papilares o adenocarcinomas papilares Los cánceres papilares suelen crecer muy lentamente y por lo general se originan en un solo lóbulo de la glándula tiroides Cáncer folicular El cáncer folicular, también denominado carcinoma folicular o adenocarcinoma folicular Es el próximo tipo más común, representando alrededor de 1 de cada 10 cánceres de tiroides Este es más común en los países donde las personas no reciben suficiente yodo en la alimentación Cáncer de células RTLE, URTLE Este tipo también se conoce como carcinoma de células isófilas Alrededor del 3% de los cánceres de tiroides son de este tipo que es más difícil de encontrar y de tratar Si tienes alguna pregunta, por favor escríbela en los comentarios para poderte responder en el menor tiempo posible Si el video te gustó, haz clic en el botón me gusta Y compártelo con tus amigos y familiares Suscríbete totalmente gratis a mi canal de Youtube para poderte enviar los próximos videos que estaremos subiendo en el futuro Espera, creo que te pueden interesar los siguientes videos Haz clic y serás direccionado inmediatamente No olvides reclamar totalmente gratis el regalo que he preparado especialmente para ti Se despide tu amiga Sandra Suárez, deseándote que tengas un maravilloso día Hasta luego y gracias